Hola chicos, bienvenidos a este video, tenemos muy muy buenas noticias y una información que ha salido hace escasos minutos y muy poquitos minutos Aquí podéis ver en pantalla, se confirma un juego gratis por tiempo limitado del 14 al 21 de enero ¿Qué juego es? Es este de aquí, sí, sí, este en su modo Zombies Atención, en diciembre estuvo totalmente gratis el modo multijugador y ahora toca el modo Zombies Y sin Plus, no requiere PlayStation Plus, se ha anunciado en la tienda de Microsoft y todavía no está oficialmente en Call of Duty Pero se va a anunciar en breve, igual que en PlayStation, será en PlayStation y también en Xbox, podéis jugar totalmente gratis Durante una semana, desde el 14 de enero, sí, sí, de este próximo jueves hasta el otro jueves, hasta el 21 de enero, ¿vale? Hasta el 21 de enero, de jueves a jueves, no requiere PlayStation Plus, lo podéis jugar totalmente gratis, sí, sí Y el mapa de este juego, en su modo Zombies, me gustó mucho más que en anteriores Call of Duty Y nosotros lo tenemos para el PlayStation 5, y como bien sabéis, si ustedes no lo sabéis, mi PlayStation 5 murió Con lo cual todavía no podemos seguir jugando este juego, cuando sale una nueva remesa de PlayStation 5 lo podemos jugar, ¿vale? Lo tenemos aquí porque la verdad es que estaba muy bien Su modo Zombies, que os estoy dejando aquí un gameplay, para que podáis ver un poquito imágenes ¿De qué va el modo Zombies? Pues muy sencillo, tú estás con máximo de hasta 4 jugadores, sí Tú y 3 amigos más, puedes también jugar solo, en la cual empiezan un mapa bastante cerrado, sí Puede ver que poquito va a moverte, pero poco a poco vas desbloqueando paso a paso Y desbloquear también secretos en el mapa, matando a Zombies Tú matas a Zombies y vas consiguiendo armas justamente que están por las paredes Y también vas consiguiendo acceso a puertas, pagando una serie de dinero Que ese dinero se consigue liquidando Zombies Cada vez que vas subiendo la ronda será más dificultad Es decir, la ronda número 20 será mucho más difícil que la ronda número 5, ¿vale? La dificultad va subiendo poquito a poco Los primeros 5 o 10 niveles son muy fáciles, pero ya luego va empezando la dificultad Venir más Zombies, los Zombies son más fuertes cada vez Y van llegando algunos especiales que te dificulta toda la cosa Y la verdad es que está entendido muy chulo Totalmente en español, sí, sí, está también en tu idioma Y lo dicho, podéis jugar desde el 14 al 21 Sin necesidad de tener PlayStation Plus y en todas las plataformas, sí En todas las plataformas Así que chicos, yo que ustedes probad este juego Sí, sí, el modo Zombies que os va a encantar Os va a gustar seguro Y durante una semana podéis jugar totalmente gratis Ya habéis probado el modo multijugador el mes pasado Ahora toca el modo Zombies Y bueno, a ver si constantemente va saliendo una pruebecita de una semana Porque por lo menos una semana No son dos o tres días que ponen algunos juegos Una semana completa Podéis jugar muchísimo tiempo Sin límite de hora Podéis jugar, si queréis, 100 horas 200 horas en esa semana que no pasa nada Y todo lo que tú hayas jugado Se conserva cuando justamente compres el juego, ¿vale? Si tú compres en un futuro juego Se conserva todo lo que hayas avanzado Tanto en el multijugador como en el modo Zombies Bueno chicos, manita hacia arriba, campanita Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!